Los habitantes de seis municipios santandereanos respiran hoy con tranquilidad. Por medio de diferentes proyectos fueron reestablecidos los cultivos de cacao que habían sufrido daños por la temporada invernal de 2010 y 2011. Ahora las siembras son más productivas y se fortaleció el gremio con organizaciones asociativas. Esta es la buena noticia del Fondo Adaptación. Debido a la hora invernal nosotros sufrimos mucho. Prácticamente las fincas acabaron unos 80, unos 70 procesos. Este era el testimonio que solían entregar las personas que vieron sus esfuerzos afectados por las lluvias en Santander. Gracias al programa de reactivación social y económica con el que se adaptaron los cultivos de cacao al cambio climático, la historia es otra. Ya ahorita con estos proyectos que nos estaban llevando, sí ya como que uno le provoca volver a trabajar, volver a sacar el campo adelante. 600 familias se beneficiaron. El proyecto incluyó la renovación de 180 mil árboles de cacao, 300 por familia, 4 mil 668 visitas técnicas, un plan de manejo ambiental y la entrega de 8 mil 684 bultos de abono orgánico. Es enriquecernos, aprender a injertar, aprender a abonar, aprender a sembrar. Todo eso nos ha ido ayudando mucho porque esa es la forma en que nos den las plantas pero que ya sepamos cómo vamos a sembrarlas. Más de 2 mil millones de pesos invirtió el Fondo Adaptación para hacer realidad este nuevo comienzo de los cacauteros.